Bueno, un día más, un día complejo, como todos los días para Virgo. ¿Por qué? Se vuelve más complejo el día cuando llega la tarde. Porque se agotan los temas, se agotan los temas del pensamiento. Yo ya pensé en todo lo que tenía para pensar. ¿Y ahora qué hago? Díganme, ¿qué hace un virginiano? Ya pensé en Acuario, que es el signo del mes, ya pensé en la luna nueva, pensé toda la lista que tengo, que son las cosas que tengo para pensar. Las tengo programadas de acá hasta fin de año. Pero, ahora cuando, no sé si porque estamos en Acuario, y las cosas se piensan más rápido, se me agotaron los pensamientos en los que tengo que pensar. Así que si me pueden ayudar, les agradezco.